Amigos de Propulsión, pues seguimos aquí en Expo Ipa 2017 en Querétaro, en el Bajío, este Bajío que a veces hace un calor que no nos aguantamos, cuando llueve, llueve, cuando hace frío, también se siente. Y ahora me está acompañando aquí Jesús Gutiérrez, él es director, gerente comercial de Praza, proveedora de repuestos automotrices con oficinas centrales en León, Guanajuato. León, Guanajuato, es correcto, es correcto. Bueno, pues contento de estar aquí en esta Ipa, primera vez, tenemos mucha confianza de que esto va a ser un éxito y que va a tener mucha continuidad por muchos años. Y lo tiene porque hay mucha actividad, hay mucha actividad en nuestro sector, el vehicular, el automotriz. Ustedes, tras bambalinas, ¿qué tal lo ven estos últimos meses con las elecciones ahí en nuestros vecinos del norte? ¿Cómo lo ven ustedes? Han sido meses difíciles. Creo que en lo general, la economía lo encontramos muy golpeada, pero también lleno de muchas oportunidades. Creo que más que malas experiencias, son oportunidades de hacer algo distinto. Y bueno, la muestra es esto. Tenemos que unirnos, tenemos que unir fuerzas, hacer sinergia y fomentar la competitividad que, a final de cuentas, México tiene mucha, mucha competencia, mucha mano de obra calificada, mucho ingenio. Y bueno, pues hay que unirnos. Ya quedaron atrás los años, y me acuerdo que mi abuelo, que en paz descanse, decía mucho, uy, esto es hecho en México, cuidado, ya quedó atrás eso, ¿verdad? Definitivamente, en México hay calidad. En México hay conocimiento. En México hay tecnología. Acabo de escuchar en la radio de 18 premios en robótica. Estamos a la vanguardia en ese tipo de carreras, que es el futuro. Yo creo que más bien es creer más en nosotros, creer en nuestras capacidades. El sí se puede, sí existe, pero con acciones. Pasar tal vez del sí se puede a sí puedo, ¿no? Con acciones, es correcto. Ya que sea algo concreto. Y eso solamente es intentándolo uno, dos, tres, hasta que salga. Ya lo hemos intentado. Ya empiezan a salirnos los resultados. Oye, y bueno, ustedes son expertos en comercializar, en distribuir partes, repuestos, etc. Supongo que su red, pues, ha de estar muy bien conformado. ¿Pláticas un poquito de esto? Bueno, se ha venido mejorando conforme los años. Prasa tiene 27 años en el mercado, en los cuales se han vivido altibajos, te vas adaptando a las circunstancias, vas queriendo expandirte conforme tu crecimiento lo va permitiendo. Pero siempre apostándole a la juventud, apostándole a la capacitación, apostándole a la innovación, apostándole a la calidad, apostándole a que tienes que arriesgarte, tienes que atreverte, pero preparándote con fundamentos. ¿Con herramientas, con fundamentos, con argumentos? Con educación. Ahorita creo que estamos mucho en manos de los que ahorita nos están viendo que están en la escuela, que tienen un sueño, que tienen ganas. Es el momento. No se rindan. Síganle apostándole a la escuela, síganle apostándole a también combinarlo con la parte práctica. Buscar incorporarse en alguna compañía que les dé la oportunidad de ir aplicando su conocimiento de aula a la práctica. Esa combinación, sin temor a equivocarme, es la verdadera llave del éxito. Fíjate que hay muchas universidades, escuelas en Estados Unidos, Canadá, en Europa, que jalan a los chavos para hacer prácticas, internships, que les llaman. ¿Ustedes también promueven este tipo de actividades, de valores? Tratamos de hacer alianzas con las universidades, con las escuelas. Hay varias escuelas que existen, asociaciones, que nos provean o nos informen de aquellos que tienen ganas de una oportunidad. Los buscamos y claro, el apoyo está. Lo que a veces falta es mucha comunicación para encontrarnos. Sí. A ver, platícanos, ¿cuál es la línea estrella de Pras? Bueno, tal vez hay muchas, pero ¿a qué otra? Actualmente hemos hecho una alianza, somos distribuidores de amortiguadores GRC. Esto tiene un sentido, buscamos líneas líderes en el mercado. GRC en el mundo de amortiguadores, pues, es el que inventó el amortiguador en Estados Unidos. Nada más. Nada más con eso. Es nuestra línea premium, lo que es la línea de suspensión. Y bueno, pues, nos da gusto que ellos nos hayan invitado aquí a esta IPA. Y nosotros como distribuidor, pues, hacerles llegar esos productos, pues, al que lo necesita. Ahorita está en dar soluciones. ¿Qué ha venido sucediendo en los últimos años? Hay infinidad de motores, de autos, de modelos. Eso implica que las necesidades se multiplican. No solamente es comprar o tener un auto diferente o la marca distinta, sino es darle mantenimiento. Y nosotros lo que buscamos es tener esas soluciones a las necesidades cuando se les presente. Llámese la pieza, llámese la aplicación que busquen, tratarlas de tener. Y eso solamente se hace estudiando. Hay que estudiar las aplicaciones, hay que estudiar las funciones de cada pieza de un auto para, a su vez, tenerlo en el mercado. Perfecto. Pues, qué buen mensaje nos diste aquí a nuestra audiencia. Muchos son chavos, están estudiando. Muchos son recién egresados, ya están de este lado de la industria. Gracias por tus palabras. O sea, ahí lo tienen amigos. Seguimos adelante, pero la innovación, capacitación, la herramienta, la preparación con la clave. La clave, agradezco también a SAE por la oportunidad de estar aquí, de exponer lo que pensamos y alentarlos a que esto se siga fomentando. Saludos a todos los compañeros de SAE, a todos los que nos están viendo y vamos a seguir con esto. Perfecto. Seguimos con más en Propulicial. Gracias.